Estamos en directo desde el primer centro portuario del Perú, El Callao. En unos segundos continuamos nosotros presentándoles la música de Ismael Miranda y el gran Cheo Feliciano que en unos segundos más estará aquí, en vivo, vía microondas. Hola, guapa. Salsero del Callao. Eso. Bueno, continuamos con el show, Ismael. Vamos a continuar. Seguimos con el show, Ismael, aquí. Ismael Miranda, ¡venga el aplauso! ¡Y dice! ¡Todo el mundo! Tú la tienes que pagar, María Luisa. Esto no sería hacia nadie. Tú la tienes que pagar, vida mía. Y tú la tienes que pagar, María Luisa. Y eso no sería hacia nadie. Tú me enseñaste a querer, para olvidarme después. Tú la tienes que pagar, María Luisa. Eso no sería hacia nadie. Yo te amé con gran delirio, María Luisa. Ven, 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 ven. Tú la tienes que pagar, María Luisa. Tú te reías en mi martirio, te reías en mi martirio. Te reías en mi martirio. Ay, sin importarte nada. Tú me enseñaste a querer, María Luisa. Tú me enseñaste a querer, María Luisa. Esto no sería hacia nadie. Esto no se le hace a nadie 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 Y no sé cómo está gozando, ay mira qué bueno que está mi comito Tom, pom, pom, jamás está en el pilón Oye mira, Doris, eh, a Prieta desde el rincón, eh ¡Venga María Luisa! ¡Eso no salió a ser bien a nadie!